Mire, lo que se trata es que con el tiempo y por necesidad se ha venido creando este nuevo mercado, este nuevo producto. Las distancias en las que se están haciendo los nuevos desarrollos alejados del centro de la ciudad, pues crea la necesidad de ciertas personas de que aunque sean de manera vertical, les resulta conveniente vivir en el centro de la ciudad, lo cual no solamente crea un nuevo mercado, ella existía, pero bueno, empieza esto, yo pienso que es un tema que va a empezar a tomar auge, y no es solamente lo importante que sea un nuevo mercado, sino lo importante que es llevar las personas, las familias nuevamente al centro de la ciudad, y remodelar el centro de la ciudad y utilizar todos estos espacios que por ahí están, ya sea edificios en malas condiciones, que se puede hacer un nuevo edificio o los lotes baldíos. Entonces esto también es muy conveniente para la saturación urbana, todos esos lunares que por ahí tenemos en la ciudad.